Calamardo trajo mi pedido y ahí estaba la hamburguesa. Estaba muy tranquilamente jugando Roblox cuando de pronto apareció esta capibara aquí en Roblox. Pero bueno, eso no es lo raro, porque ya todo mundo sabe que son solo códigos. Ok, pero vean esto, está enorme. Ay, ¿desapareció? ¿A dónde fue? Capibara, ¿en dónde estás? Bueno, en fin, por cierto, esa capibara se parecía a mi ex. Chicos, me pasó algo muy, muy extraño. Estaba así en un servidor como cualquier otro, eligiendo cualquier casa. Ok, esta vez voy a poner esta. Porque, no sé, se me antoja como que adoptar o tener hijos. O algo así. Pero bueno, de pronto, al ingresar a la casa y comenzar a jugar, se escuchó algo. Valery, ven a jugar conmigo. ¿Qué? ¿Quién entró? ¿Entró alguien? Hola. Chicos, ¿entró alguien? No, no hay nadie. Ok, creo que fue producto de mi imaginación o alguien puso una canción extraña o algo así. Así que no le di importancia y seguí jugando. Ay, me asustó ese cuadro, nunca le había puesto atención. ¿Qué rayos es esto? Parece como una cara o como dos personas. Son, no sé, no tengo la menor idea. Hay cuadros muy extraños en esta casa, por cierto. Vean, son como sombras o fantasmas. Pero bueno, el punto es que yo seguí jugando como cualquier otro día. Y de pronto, me doy cuenta que me quedé completamente sola en el servidor. Esto ya era bastante extraño. Vean, no hay nadie, nadie ha escrito en el chat y todos se fueron. O sea, hello, ¿dónde fueron todos? Y ni siquiera me dijeron. Bueno, en fin. Así que sin importarme nada, decidí poner unos letreros que decía que adoptaba niños. Ok, pondré uno por acá. Ay, ¿cómo le hago para poder escribir en ese pizarrón? Pondré uno aquí y pondré uno acá también. Listo. Creo que con dos letreros será más que suficiente. Adopto niños, justo así. Listo. Y otro por acá. Por alguna extraña razón, en este pizarrón no se puede. Pero bueno, lo bueno que aquí sí, adopto niños. Justo así. Así que bueno, tranquilamente voy a subir y me quedaré aquí sentada, esperando que lleguen. Estaba empezando a aburrirme porque no llegaba nadie. Cuando de pronto... Uy, llegó alguien. ¿Será un niño o será...? Sí, es una ni... ¡Ay, es una niña! ¡Por fin! Hola, pasa. ¿Me adoptás? Claro que sí, pequeña. Claro que sí te adopto. Hay algo extraño en este servidor. ¿Cómo que hay algo raro en el servidor? ¿A qué te refieres? No estoy entendiendo nada. Hay una hamburguesería embrujada. ¿Qué? ¿Cómo que hay una hamburguesería embrujada? O sea, me estás jugando una broma, ¿verdad? No, no es una broma, ¿segura? Ok, ¿y en dónde se encuentra? ¡Debes encontrarla! ¿Cómo que yo debo encontrarla? O sea, ¿está aquí en Brookhaven? ¿En este servidor ahora mismo? Encuéntrala, Obede. Es peligroso. ¿Cómo que es peligroso? No estoy entendiendo nada. Pero, bueno, ok. Ok, a ver, según tú hay una hamburguesería... A ver, chicos, no sé, estoy pensando algo. Se supone que esta chica dice que hay una hamburguesería embrujada y precisamente hace unos días se hizo viral que Bob Esponja estaba gigante y que era un hacker. ¿Será que tiene relación? ¿Tú crees que tiene relación todo esto con Bob Esponja gigante? Ok, chicos, pues, ok. Bueno, ahorita vamos a jugar a que te adopto y yo soy tu mamá y así te voy a cambiar esa ropa porque no sé por qué vienes así vestida. Y después vamos a buscarla, ¿ok? Bueno, ven, pasa. ¿Dónde estás? Chicos, ¿qué? ¿Se salió? Estoy sola en el servidor. ¿Qué carajos? Pero... Ya no estoy entendiendo nada. O sea, ¿esta chica a dónde fue? Ya no está por ningún lado. Ni siquiera me aparece en el servidor. Se metió y no me di cuenta. Íbamos a jugar a que la adoptaba. Pero bueno... Ay, no. ¿Qué son esos ruidos tan extraños? Es como si fuera... Bob Esponja. ¿Será que sí es Bob Esponja? No, no lo puedo creer. ¿Dónde estás? ¿A dónde fuiste? ¿What? ¿Y ese carro? ¿Y esa casa? ¿Por qué mi casa es amarilla? No estaba amarilla ni tampoco... Es el color de Bob Esponja. Chicos, creo que esa chica tenía razón. Así que vamos a buscar. El crustáceo cascarudo embrujado. Rápidamente subí al auto y prácticamente comencé a buscarlo por todo Brookhaven. Brookhaven, tenía que encontrar lo que esa chica me había dicho. Pero yo sabía que no iba a ser una tarea nada fácil. Así que fue... Muy exhausta esta búsqueda. Así que llegué a un pequeño túnel y justo ahí, en frente de mis narices, estaba el crustáceo cascarudo. O sea, esto es verdad. No sé en qué clase de Matrix me metí, pero yo sé que esto no está en Brookhaven. Por alguna extraña razón, lo encontré. Así que decidí estacionarme. E ingresé al lugar. Había todo tipo de clientes, pero todos estaban como congelados. Nadie se movía. Me aventuré a seguir explorando. Y de pronto, sabía que Bob Esponja estaba aquí en algún lugar. No sabía exactamente en dónde. Por eso decidí salirme del lugar y justamente en esa ventanilla. Ahí estaba. Él. No podía creer lo que tenía en frente de mí. Estaba como si fuera un zombie cocinando. De pronto me llamó la atención esas carnes ahí puestas. Chicos, esto no es broma. Era carne, pero creo que no era una carne normal. De verdad, yo no podía creer lo que estaba sucediendo. Lo tuve que poner en blanco y negro porque, como saben, Bob Esponja estaba llena de esa sustancia roja que no puedo decir el nombre. Pero ustedes saben perfectamente a lo que me refiero. Decido regresarme rápidamente al lugar y, bueno, decidí pedir una hamburguesa. Quería probar y quería saber si a mí también me daban una. Ya saben, yo era como una intrusa en ese lugar. Al irme a sentar a mi lugar, Calamardo trajo mi pedido y ahí estaba la hamburguesa. Estaba exhausta. De verdad, no podía creer que esto estaba sucediendo. Yo salté de mi lugar y todo me daba vueltas. Obviamente no la probé, ni siquiera la toqué. Pero, chicos, esto es real. Fui a buscar los baños porque me comenzó a dar náuseas. Pero ahí estaba Bob Esponja de espaldas, como buscándome, buscando a la intrusa. Alguien, de verdad, alguien le dijo que yo estaba aquí. Y, bueno, decidí mejor salir huyendo y corrí y corrí por todo el servidor hasta desaparecer. Y esto fue lo que pasó. Ya no volteé hacia atrás. No supe en qué momento. No estaba en otro Brookhaven. Era el Brookhaven original. Y les aseguro que no estoy mintiendo. Es como si me hubieran hackeado mi servidor y hubieran construido ese Brookhaven. De verdad, chicos, es lo más terrorífico que me ha tocado vivir. Así que, por nada del mundo. Si escuchan a Bob Esponja dentro del servidor, mejor sálganse de una vez para que no les pase. Lo que a mí me pasó es sumamente aterrador. AAAAAAAH! 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 ¡Gracias!